Música Son muchos años trabajando y siempre veo lo mismo Una mujer que su pareja la amenaza Ella se va a la casa de su madre o de su familia No pone denuncia Yo creo que en este caso no hay denuncia pero no me consta Había que verificar Esto pasaba en Miches Voy a poner la fotografía Lamentablemente acababa en tragedia anoche La vida de esta joven 22 años tenía asesinada por su ex pareja Que la golpeaba Ahí lo tienen a él Él está prófugo A mí me gustaría siempre tener más fotos de él Cuando la gente está prófuga así Más fotos de él Él mató a ella anoche La madrugada de anoche En las minas de oro En la mina de oro La mina de oro De Miches Lady Margaret Vera Jiménez 21 años de edad Tenía una niña Tenía seis meses de haber dado a luz a una niña Entonces se pone Y que fruto del amor con su atacante No hombre no Que amor Oye eso y la mató Preliminalmente se dijo que este tipo Que no ha sido identificado Se molestó porque ella había ido a vivir con su madre Por el maltrato que recibía Yo supongo que va a ser fácil identificarlo Pero Después Bueno Si ya tengo el nombre José Daniel Pérez Mercedes Isaía Pérez Era la pareja sentimental El que está mirando a la derecha Él está prófugo Tan joven y tan bestia Tan joven y tan bestia Porque Hay que ser bestia Miren Se lo repetimos siempre A las mujeres En la ciudad En el campo Donde quiera De este país Cuando el tipo le golpea La amenaza Tómense muy en serio La familia suele decir No, él no va a hacer eso Él no es capaz Si el tipo golpea Y amenaza Siempre es capaz Siempre es capaz Entonces se busca la autoridad Es importante Que lo tomen en cuenta También yo sé que a veces la gente cree Que si hace la denuncia Va a tener más problemas Y dice Bueno, yo no voy a hacer la denuncia Y así me evito tener problemas Pero es que el problema está planteado El problema no lo buscó usted El problema lo tiene el tipo Que necesita una autoridad Que lo controle Ojalá y encuentren a ese sujeto Repetimos la fotografía Señor director Quien mató anoche A esa mujer Jovencita 22 años apenas Después de muchos golpes Muchos traumas Muchos abusos Pueden poner por favor La imagen de él Mírenlo ahí Sería bueno conseguir Una fotografía solo Un poco más amplia Pero esa es la imagen De José Daniel Pérez Mercedes Isaías Pérez Quien mató A esta jovencita Madre de su hija De seis meses de nacida Qué pena Y qué Y qué tragedia ¿Verdad? Es una verdadera tragedia Para 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 las familias Casos como este Veo yo siempre En algunos pueblos Siempre recuerdo Familias A madres Abuelas Que dicen No yo Él había amenazado Pero yo creí Que él no lo iba a hacer Por favor Busquen ayuda A tiempo Es bueno Y los hombres Que se les cruce Por la mente También pueden buscar ayuda Yo siempre recuerdo El caso de un hombre Que vino a verme una vez Yo trabajaba En otro medio Vino a verme Diciendo que había visto Unos anuncios Que nosotros teníamos Que él no quería matar A su esposa Él había ido A una institución No gubernamental De ayuda En casos de violencia Y le dieron un plazo Le pusieron una cita Para dentro de siete días Y él me dijo Yo no aguanto la cita Yo no espero la cita Así en ese tono Y yo le dije No, no, no Tranquilo Siéntese ahí Le brindé café Y varias cosas Hay que garantizar No dejarlo ir Por ejemplo Es una garantía Porque si tú le dices Venga mañana O lo que sea Tomó esa decisión Que es rarísimo Y entonces llamé A Luis Vergés Director del Centro Conductual Para Hombre De la Fiscalía Del Distrito Le expliqué la situación Y en un vehículo Del programa En el que yo trabajaba Lo mandamos Y ha pasado ya Algunos años Y el otro día Dice Luis Vergés Ese tipo se casó De nuevo No mató a nadie Recibió tratamiento No mató a nadie La ex esposa Está viviendo bien Feliz Él empezó A vivir su vida Y a entender Que él había nacido solo Y que tenía que seguir Su vida solo Y que no tenía que Llevarse a nadie Por delante Ahora se casó Y ya tiene una familia Y no hubo que matar a nadie Entonces los hombres También pueden buscar ayuda Porque tú la matas a ellas Pero te entierras tú Vas para la cárcel Y en eso no hay futuro Y con qué decor Y con qué dignidad Mirarás los ojos De tu hija En el futuro Imposible Así que por favor Todo el mundo Hay que buscar ayuda Mañana es otro día Y yo termino por hoy Siempre agradecida Por esta jornada Aquí terminamos Así que nos encontramos Cuando sean las 11 de la mañana Gracias de verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!